¡Aplausos! ¡Buenas noches! ¡Así se inicia el dúo perfecto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oba! ¡Hola, Lerolero! ¡Séptima gala! ¡Nueve de la noche! ¡Bienvenidas, señoras y señores! ¡Esto es el dúo perfecto en vivo y en directo! ¡Vámonos con lo que a mí me gusta! ¡Póngala ahora! ¡Está un tiempo que no lo escucho! ¡Buenas noches, público! ¡Gracias por estar aquí! ¡Buenas noches, jurado! ¡Buenas noches, amigos competidores! ¡Nueve de la noche con dos minutos! ¡Le damos la más cordial bienvenida! ¡Esto es el dúo perfecto! ¡Y esta noche está que arde! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que se viene hoy! ¡Acá me los pelos chocan! ¡Qué peces! ¡Hemos enviado ya! ¡Una semana que hasta el cabello me ha crecido! ¡Cosa de locos! ¡Cosa de locos! ¡Esta noche! ¡Puede ocurrir! ¡Lo que jamás pensamos! ¡Que en esta tercera temporada del año sucedería! ¡Esta noche! ¿Quiénes fueron los campeones de la primera y segunda temporada? Daniela Darkour y Pedro Loli ¡Están en sentencia! ¡No se vayan! ¡Acá está! ¡Oiga! ¡Mireia! ¡Se van a cambiar, corre! ¡Mireia! ¡Usted se va a cambiar! ¡Usted parece Frozen! ¡Ja! ¡Hoy día Somojo! ¡También creció el pelo! ¡Está en Frozen ella! ¡Le ha crecido el cabello! ¡No se me vayan! ¡Ahí está! ¡Esta noche! Daniela Darkour y Pedro Loli deberán batirse a duelo en esta gala e intentarán salir de la sentencia se batirán a duelo con Michelle Soifer y Kevin Blow ¿Qué pasó? Sucedió que la semana pasada Michelle Soifer y Kevin Blow quedaron sentenciados llegaron a 41 puntos creo o 39 ¿A cuántos puntos llegaron? 39 a 41 Y véhicules ¡Eh! 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 Y hubo otras parejas que estaban en sentencia se ha ido ahí caminando rapidito Chantal y Mireia pero ellos estaban sentenciadas eran empate será un puntaje en pasos se fueron caminando por ahí rapidito pero Jonatan Rojas y Luybaca estaban sentenciados sorry pero sentencia a Danielita a Daniela, ya no quiero porque dicen que estoy de tu parte a Daniela Darkour y Pedro Loli y esta noche podrían retirarse y podría ser la última noche en competencia el jurado que todo lo sabe la semana pasada dijo queremos ver a Daniela Darkour y a Pedro Loli en sentencia pero hoy no tienen como salvar a nadie porque semanas atrás al salvar a Michelle Soifer perdieron el único salvavidas que había o sea hoy buenas noches jurado, buenas noches nuestros una de nuestras parejas se va o se va vamos a, perdón me decían primero no podemos salvarlo segundo ¿qué ha hecho Michelle Soifer? la semana pasada Michelle Soifer dijo casi no reconozco a mis seguidores porque por mi vida sentimental o por lo que yo decido ellos han decidido no apoyarme ¿qué ha hecho Michelle? soy Soifer Daniela mientras tú ¿qué estabas haciendo? no sé aquí a Pachacama en días pasados se trasladó un bus y estos ojitos y estos ojitos que se lo han de comer los gusanillos vieron bajar a una tropa ¿quiénes eran? los Michi Lovers me hicieron y esta noche están en una vigilia no ¿qué es esto? con vela y todo mira ¿no? ¿qué crees? gracias esas son las Michi Lovers esa es la que conocíamos los Michi Lovers son más de 32 mil y ellos se multiplican pero como piojo ¡Bling! a nivel internacional como un piojo ¡Bling! 10 más es tremendo los Michi Lovers esta noche aparecen en escena pero además hablan con su amada Michelle Soifer creo que ustedes van a poder comprender esta relación esta relación que ella ha generado con personas que están en Japón en Estados Unidos y que la siguen Kevin Blow y Michelle Soifer hoy dispuestos a todo para salir de sentencia Daniela Darkour y Pedro Loli dispuestos a todo para salir de sentencia y yo ¿Les digo algo? ¿Y? Hoy día hay versus se forma un equipo A y un equipo B y te voy a decir cómo lo han conformado pero además y por si esto no fuera poco ¡Aquí viene! Dime, dime por favor yo lo dije en la mañana lo dije y lo disfruté ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dilo! 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 Ya yo creo que yo no aprendo pues yo no aprendo pues ¡Claro! La última vez que la vi aquí ella salía ¡Ya! Es cierto que me acuerdo así salía y yo dije ¡Ey! Y ya Es que Se había puesto acá Y había hecho ¿Qué había bailado? Eso Ahí Igualito Y yo Que estaba en el lugar Que tú estás ahora Dije Ey Ey, te vas Armando No volverá jamás Me dijeron ¿Cómo? ¿Eso te dijo Armando? Me dijo No volverá Pero se fue Dejó plantada la competencia ¿Qué pasó? No Señoras y señores Esta noche ¡Vuelve! Sí, soy una bestia Está bien No, porque veo tu cara Yo digo que No sé Hasta ahora estoy Regresa Martínez Cada vez que le dije a alguien Ya no volverás a mi vida Lo cumplí Pero con ella No sé qué pasa Esta noche Es la cuarta vez Es la cuarta vez Y en cambio Yo con el sexo puesto así Es nunca más Y no vuelvo Y no vuelvo Pero con ella Esta noche Vuelve cena Señoras y señores Yajaira Plasencia De modo tal Que le pido a Daniela Darcourt A verdad ¿Qué opinas? Ahora les voy a decir algo Tú pensarás Daniela Tú pensarás Que yo la voy a traer acá Para que te vea a ti Tú pensarás Tú pensarás Uy, tú todavía Pedro Loli También pensarás Ah, ahora La foto es Yajaira y Daniela Tú pensarás Ahora Sé honesto conmigo Porque yo confío en ti Pedro Loli ¿Tú crees que yo lo haré? ¿Tú crees que yo Las pondré aquí en el escenario Les invitaré a estar juntas? Sé honesto Lo que salga en tu corazón Y tu boca diga ¿Sí? Uy, qué lindo esto Me gusta, me gusta Escucha No, no, no No te vayas Tú tampoco no te vayas Ah, ya No, ya Escucha No, no, no Pedro Loli Tenemos que hablar Pero tú me has dicho Que yo sea honesto O sea, ¿tú crees Que yo le voy a decir Dani Párate acá ¿Tienes algún problema Con la yaja? ¿Tú crees que yo Lo voy a hacer? Michelle, ¿tú qué dices Todo claramente? ¿Tú crees que yo Lo voy a hacer? Sí Si yo fuera productora Yo las pondría A las dos acá A que se digan ¿Cuál es el anticucho? Escúchame una cosa ¿Y qué le preguntarías? Yo le preguntaría ¿Qué ha pasado? Si hay algún problema Si por ahí se saludan ¿Cómo se saludan? Ok, ahora ¿Qué pasa si yo te pido Que tú traigas a la yaja Si yo fuera productora? Que tú la traigas Bueno, ahí Que solamente por una vez Diga, soy la productora Y la hagas bueno Ah, bueno Si me toca ser de productora Me toca Pero De que en ese momento Me siento entre el spa Y la pared Sí porque A las dos las quiero mucho Pero Si soy productora Yo misma la traigo a la yaja Ahora Aquí donde venga Mi Danielita D'Arcourt Aquí donde venga Mi Danielita D'Arcourt Que está tan susit Tan tranquilita ella Bueno Ya van a ver Lo que dice La Chanti ¿Y la Chanti? Y de la Rosana Y de la Rosana Una cosa A mí en lo personal Tú cuando te agarras acá Me das miedo A mí en lo personal Sí me gustaría Ver ese partido Porque es como ver Jugar a la U Con el Real Madrid Aguanta No quiero ¿Quién es la U? ¿Quién es la U? ¿Quién es la U? Ya me tenté Caya, calla Yo no iba a preguntar eso ¿La U con el Real Madrid? De verdad que sí No te voy a preguntar ¿Quién es la U? Al Real Madrid lo tengo al frente ¡Cállese! Cierren Pachacamac Para que no salga Tú no te vayas Te dije Armando Todo esto del vivo Es bien peligroso Es bien peligroso Señora Sí, sí Santi Yo me voy a tirar el corte Perdón No, yo lo Yo lo Dice, pero Si Luchito Ya prácticamente Lo ha dicho todo ¡Cállese! No No ¿Qué pasa Santi Lesmes? Perdón, perdón, perdón Luchito puede haber dicho Todo lo que tú crees Pero me parece que Lucho De fútbol No tiene ni idea Uy Ya, ya Ya Por favor Pues si la memoria No la he perdido De fútbol La que pueda acá hablar Soy yo Es cierto Es correcto Es correcto Así nomás en la vida Como de compositores Es Cíle Bracamonte Se acabó Señoras y señores Voy a la pausa comercial Hoy tengo un programa redondo Para divertirse Así que Canchita, Vinito Lo que estén haciendo Disfrutando Quédense con nosotros Aquí en El dúo Perfecto Y vote O por Luchel O por Daniela Por Pedro O por Kevin Uno de ellos se quedará Puede votar Ingresando a la aplicación De America TV Go Vámonos con todos Hoy tengo tiempo Te amo desde la prisión Ahí está Vamos a darle Chicho Le dice ella Hoy nos jugamos El todo por el todo Para quedarnos en la competencia Este es el post Es el mensaje que le deja Daniela Darkour A Pedro Loli ¿Cuál es el que le deja la llave? No sabemos Qué pueda pasar Lo único que quiero Es que sepas Que ganemos o no Estoy sumamente feliz De haber tenido la oportunidad De conocer un ser humano Tan increíble como tú Daniela Darkour Será eliminada hoy Qué miedo Son los campeones Los campeones Son los campeones Es que la veo Ya darle un mensaje De que me voy Bueno si quiere La gente de Bogotá Ya sabe Entra TV Go Y marcan la opción 6 Por Pedro Loli Y Daniela Darkour Y por Michelle y Kevin La opción 4 En todo el Perú En el extranjero Si quieren apoyar A Daniela Darkour Pues y a Pedro Loli Voten por ellos Uno puede decir No entonces ya ganaron Bueno pero Un voto es un voto Igual pasa con Con todos los seguidores De Michelle Zoyfer Un voto es un voto Y además No cuesta nada Apoyar A quienes tú consideras Deben seguir en la competencia Empezamos la noche Esta séptima gala Con Ay qué bueno Rosana Fernández Yo soy entre Amy G Becky G Qué noche Y se llevaron Los 500 dólares Y todo ¿Verdad? ¿Por qué no? Se lo llevó Cielo y Stephanie Sí Pero subieron Por un punto Por puntitos Chiquitos Claro Fueron Cielo y Stephanie Las que se consagraron Como las mejores Reculo lo dicho Perdón Perdón ¿Cómo están chicas? Buenas noches Bienvenidas Súper contentas Con toda la energía Para empezar esta gala Y romper la pista ¿Cómo te ha tomado La gala Amy G? Te vi ensayando con cola Durante la semana Pero hoy te la quitaste No es que estaba Estaba en personaje Como Amy O sea estaba Me había venido De algunos shows Y por ahí me quedé Con mi colita ¿Y ahora en qué estás? Estoy en Selena La reina de la noche Porque esa es una noche De retos Y el reto Lo ponen Las personas que tú quieres Los personajes queridos De América Los actores Y en esta ocasión es ¿Quién señor director? Quiero retar a dos artistas A cantar El mil de Selena Ahí Y a Rosana Fernández Maldonado Es un reto ¿Lo van a tomar? ¡Lo toman! ¡Lo toman! ¡Mi chino! ¡Mi chino! Gracias a mi compañero Y hoy día Hacemos entonces Selena Hoy hacemos Selena La música de Selena A mí me encanta Así que nada Lo vamos a gozar Yo he tenido poco ensayo Esta semana Porque está obvia Estuviste en Colombia ¿Verdad? Sí estuve en Colombia La verdad que la pasé Estupendo Un beso para toda La gente linda de Colombia Fue muy grato Estar por allá Porque todavía se acuerdan De mí De mi época De las novelas Fue muy bonito Es que Colombia Es un país maravilloso Con gente De una memoria Afectiva Espectacular Aprovecho para saludar A todos los colombianos Que de verdad Son tan cálidos Con nosotros Gracias Bueno Entonces Vamos con amor prohibido Este mix de Selena A mí me encantaba Y me encanta Selena siempre gustará Cinco segundos para Gracias a Plaza Bea Cinco Rosana Rosana Amy Llevamos más de la mitad De la competencia Amy Y Rosana Cuando menos imaginen Les diré Que estamos Por terminar La temporada Esta noche Como cada noche Hay 500 dólares De premio Y el titularato De ser Las mejores Ya la semana pasada Hicieron su mayor esfuerzo Pero si han respirado Aumenten ese esfuerzo Ahora Rosana Amy Queremos que nos demuestren Que ustedes son El dúo Perfecto Están listas Música Maestra Con unas ansias Locas Quiero verte Oh Espero ese momento En que Escuche tu voz Y cuando al cine Estemos juntos Los dos No importa el que dirán Tu padre Y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Oh Oh Baby Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Se canta así Así, así Viri, viri, bam, bam Viri, viri, bam, bam Viri, 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 bam, bam Viri, 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 bam, bam Eh, eh, eh Vigo en alrededor Ya estoy notando Que algunas personas No están bailando Bailan, bailan sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Que a un verte a la tuya Te mueves para acá, te mueves para allá Y siempre lo bailes, te deja cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Y siempre lo bailes, te deja cumbia ¡Adiós, la calma! All right, oh yeah, all right Oh yeah, all right, oh yeah Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Que a un verte a la tuya Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la Tecno-Tecno-Cumbia ¡No! ¡Se mueve para donde quiera! Y esto es la Tecno-Cumbia Nos decían Rosana Fernández Balbanado Y Amy G El público no deja de aplaudir Mientras veo a Cecilia Bracamonde Queriendo ubicar su paleta Comentan ahora Morela Petrosi ¡Qué emoción se siente esta noche Gisela! Se nota que estamos entrando ya a la parte final de la competencia Por eso es que no pueden dar el 98 ni el 99%, tienen que dar el 100% Me parece que te noté Rosana el cansancio, la falta de práctica en el tubo en general La cumbia se caracteriza por mucho movimiento de cadera Selena era una mujer que derrochaba fecura, sensualidad, belleza Eso es lo que le faltó Cabe destacar la belleza de ese vestuario Está lindo, bueno, gracias Se nota a veces eso, pues, o el cansancio O se nota incluso a veces el que se ensayó menos Pero no sé, ¿qué le pareció a Cecilia Bracamonte? A mí lo que me parece, me ha parecido innecesario Esas volteretas Las cargadas Y no había necesidad porque era un tema como para que se luzcan cantando con pie a tierra Mira, soy a ti, Santi, gracias, Cecilia A mí el tema de las cargadas no me desagrada por el tema de crear un show más redondo, más completo Pero me ha quitado la palabra de la boca Morela Le faltó energía Estabais vocalmente, vocalmente Estabais muy bien ¿Qué pasó? Porque las dos No, digan, todos No Y ahora me deja terminar y si me queréis decirme, decí lo que queráis Ya Pero Pero lo único que Aguadazar, Aguadazar Perdón, no, perdón Perdón, Valeriana Sí No, perdón Como decía, vocalmente no puedo decir nada porque tenía una voz linda y porque sabéis compaginarla muy bien Pero en el escenario faltaba energía, no se veía energía Perdón, Cecilia está pidiendo la palabra, sí Yo creo que al margen de la energía y todo, han sido temas que a ellas no las ha favorecido No se han podido, es la verdad Ay, qué pena ¿Quieres decir algo, Rosana, antes de ver el paletazo? Bueno, una cosa es lo que sentimos nosotras cuando hacemos y otra cosa es lo que ustedes ven, obviamente, ¿no? Yo sí sentí que hubo mucha más energía que en los ensayos que hemos estado teniendo y que hemos explotado en la pista No sé si el público opina distinto a lo que el jurado, pero finalmente, porque en las casas además es donde se da esta suerte de opiniones también A la cuenta de... Tres, dos, uno ¡Maletazo! Ocho, 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 siete ¡Ay, qué ganas de ver lo que obtiene Morela! ¡Siete! ¡Ay, Dios mío! Y seria, Morela, seria, lo he puesto Chicas a Camerino, pero Recuerden que viene el Versus En el Versus la tienen que... De todas maneras de hacer Dos puntos ¡A su Camerino! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha caído en sentencia Michelle Soifer y Kevin Blow Con la opción Con la opción ¿Dónde está mi Choca? Cuatro Choca se fue ¡Ah! Por lo que viene Choca ha tenido que ir Atrás del escenario Lo que en inglés sería backstage Y que se escribe B-A-C-K S-T-A-G-E ¡Ah! ¿Está bien? El English El English Si, ya estoy acá y hice ¿Ah? Significa que está atrás mío ¿Entiendes? ¡Ay, no! ¿Acá estoy? Choca ¿Qué haces con dos? Por lo que viene No, no seas así Eso ya es Querer prender fuego No, yo... Por favor Yo les estaba contando De que hoy quedó sentenciada Michelle Soifer Están sentenciados Desde la semana pasada Y Kevin Blow Y se enfrentan a Daniela Darkour Y Pedro Loli Vota por tu pareja favorita Ingresando a la aplicación Yo hago así Porque es la aplicación América TV Go Puede ser también así América TV Go Es una redondita No sé Cualquier cosa que digas Ok A la aplicación América TV Go Choca está pero New Yorkino Tivico Ok En la aplicación En la aplicación América TV Go Entras Votar es fácil Y no cuesta nada Así que Apoya a tu pareja favorita Y justamente A mí me encanta Nada de tibio ¿Cómo? A mí lo tibio No No paso O sea Ni la manzanilla Caliente o fría Uy hirviendo Hirviendo Así que queme A mí las cosas como son Entonces que queme Nada de que Ay no sé Voy a ver Y parece que mi Danielita También es así Clarito habló esta semana Clarito habló Invito al escenario A los grandes Pedro Loli Y Daniela Darkour En la séptima gala Del dúo perfecto Belleza ¡Belleza! ¡Ay qué linda! ¡Belleza! ¡Ay con cerquillo! ¡Ay chica! ¿A ti? ¿A ti no te di beso tampoco? ¡Qué bonita está! ¡Qué lindo le queda el cerquillo! ¿Verdad? ¿Ves? Bueno La próxima semana Yo también Estás igual que tu mami ¿Dónde está tu mami? ¡Ay está que bella! Con la rosa Con la rosa Con la rosa de la buena suerte ¿Qué rosa es esa? La cara bendecida Que me la regalaron ¿Verdad? Y apoyando a su hija Aquí Y yo la próxima semana El papá también vino Ya decía yo Que lo había visto En la última En la temporada Cuando terminó Al final